Cómo decirte que duele, que duele, duele, duele Saber que nos lastimamos tú y yo y ninguno de los dos nada quiere Cómo es posible que se dañe todo lo que tú amas Cómo es posible que te extrañe si siempre tú estabas Cómo es posible imaginarme que otro a ti te llame Cómo es posible que despiertes solo en otra cama Y las promesas y juramentos de dónde quedaron Que nunca nos dejaríamos solo y qué pasó Te cuento que hasta las peleas por nada las extraño Me duele recordar que con palabras te hace daño No sabes cómo me duele saber que esto es lo que tú quieres Dejarte ser feliz es el deber cuando se puede Que nos extrañaremos eso negarlo no puedes Eres lo mejor que llego a mi vida Así no hay test Así no hay test Así no hay test Cómo decirte que duele, que duele, duele, duele Saber que no lastimamos tú y yo y ninguno de los dos nada quiere Cómo decirte que duele, que duele, duele, duele Cómo decirte que duele, que duele, duele, duele Cómo decirte que duele, 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 duele Cómo decirte que duele, 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 Gracias.